Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 13 de agosto, y estamos en la semana 19 del Tiempo Ordinario. Nos seguimos preparando para la gran fiesta de la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma al cielo, que vamos a celebrar el próximo domingo, el domingo 20 del Tiempo Ordinario, que ese domingo, el 15, pues tiene ese carácter de solemnidad de la Asunción de la Virgen al cielo. Prepararnos para una fiesta de la Virgen supone pues revisar nuestra vida, confesarnos, limpiar el corazón, para que sea fiesta por dentro y por fuera. Y también, ¿por qué no?, pues revisar cómo va nuestra devoción a la Virgen y cómo va, en este caso concreto, nuestra esperanza. La fiesta de la Asunción es una fiesta que nos invita a soñar en el plan de Dios. Ese plan de Dios que se manifiesta en la resurrección del Señor. María ha completado el ciclo de su paso mortal por este mundo y sin entrar en la putrefacción, podemos decir, de su cuerpo, pues fue llevada en cuerpo y alma al cielo, según dice el dogma de la Asunción de la Virgen al cielo. Es viernes y, como todo viernes, pues también es un día penitencial y un día que se nos invita a mirar a la cruz de Cristo, a su pasión y a la cruz, a la muerte en cruz. Decimos pasión y parece que no decimos nada, pero está Gesemani, está la flagelación del Señor, está la coronación de espinas, están tantas cosas que suceden alrededor de la pasión, el encuentro con su madre, todo lo que meditamos en el viacrucis, ¿no? Pues que nosotros sepamos agradecer al Señor por todo lo que ha sufrido por nosotros, por todo lo que ha significado también su entrega, su donación, su generosidad. Y evidentemente también miremos a la cruz de Cristo. Decía Santa Teresa a las monjas, mirad a la cruz de Cristo y todo se os hará poco. Unirnos a la pasión de Cristo con nuestra cruz de cada día, esa cruz que el Señor nos acerca, ¿no? Y que para nosotros es salvación. Cuánto podemos ofrecer, cuánto podemos presentar a Dios y unir nuestros sufrimientos, grandes, pequeños, de todo tipo, por la salvación del mundo, por la salvación de nuestros difuntos, en fin, por la redención, porque también seamos perdonados de nuestros pecados. El Evangelio de hoy es Mateo 19, 3 al 12. Si estamos tratando temas espinosos y delicados, como es la corrección fraterna, el perdón que debe existir siempre, hoy tratamos también un tema igualmente delicado, que es el amor. El amor que debe existir entre un hombre y una mujer que deciden, porque así se han encontrado, vivir y compartir su vida juntos, ¿no? El matrimonio, que es un signo del amor de Dios. De hecho, el hombre y la mujer están invitados en el matrimonio a ser un signo de ese amor. ¿Cómo es el amor de Dios? Es un amor fiel, incondicional, es un amor perseverante, es un amor que vence obstáculos, es un amor que perdona sin límites, aguanta sin límites, es un amor realmente espléndido, abierto, total, ¿no? Los esposos en ese sentido son invitados a vivir esa intimidad plena, ¿no? Cada uno sin perder lo que es su personalidad propia, porque ahí está también la riqueza de ese encuentro, pero tratando de vivir siempre en la mutua entrega. Y para eso se necesita mucha comprensión, mucho diálogo, mucha paciencia, mucho saber perdonar, saber alegrarse también en la vivencia de ese amor mutuo, festejarlo, rezarlo juntos, de tal manera que desde el comienzo del matrimonio haya lo que llamamos iglesia doméstica, ¿eh? Y todo eso se viva con limpieza de corazón, ¿no? Porque evidentemente se puede ser muy fiel exteriormente, porque no se va con otra o con otro, pero a lo mejor en el corazón hay deseos e inclinaciones. Y hay muchas personas también que juegan un poco en la cuerda floja, ahora que es tan fácil el acceso a citas o a pornografía por los medios de internet, pues hay mucha gente que está ahí jugando, ¿eh? Y que está siendo infiel, aunque no lo sea realmente, digamos, en una cita real, pero en tanto en cuanto participa de todo ese mundo. Por eso es importante lo que el Señor hoy invita en este texto evangélico, ¿no? Que es a volver al principio. Y el principio fue que el hombre y la mujer fueron creados y dados el uno al otro para la complementariedad y para amarse mutuamente, ¿no? Por eso dice el Señor, al principio no era así. Con estas palabras alude Jesús a la ilusión de los inicios. Todo resulta fácil y uno está dispuesto a arrostrar todo tipo de sacrificios. Los profetas de Israel despertaban esta añoranza. Le llevaré al desierto, le volveré a hablar al corazón, dice Oseas. Pero no sabemos cómo ni cuándo apareció la terquedad, o mejor, la dureza de corazón. Porque el hecho es que si no cuidamos el corazón, ¿eh? Si no le pones cuidado, limpieza, puertas, ¿eh? Este puede endurecerse o torcerse, ¿no? Y entonces todo nos resbala. Y hay que poner normas para que no vaya todo a peor. Sin embargo, nosotros no queremos conformarnos con esto, sino vivir desde el corazón, ya sea en un proyecto compartido, matrimonio, ¿eh? O haciéndonos, como dice el texto, eunucos por el reino de los cielos, ¿eh? El vivir virgen, el vivir en castidad por el reino de los cielos, ¿no? En ambos, en todos los supuestos, siempre lo que debe estar es el amor, el amor, el amor siempre. Y no tanto normas, ¿no? Sino amor, amor verdadero, amor de entrega. Es verdad, y yo soy consciente y lo trato casi todos los días, que después hay situaciones particulares, pues, pues, no sé, pues a lo mejor un marido que se ha metido en el alcohol y que por mucho que se ha intentado no se redime y, bueno, pues es mejor separarse que no vivir en un continuo martirio, ¿no? O al revés, una mujer también que se ha dado, pues, a la prostitución o que es completamente infiel y que el marido, pues, no le queda otro que decir, bueno, pues cada uno por un lado, ¿no? Bueno, las situaciones concretas son las situaciones concretas y por eso hay que tratarlas personalmente, ¿no? Y siempre habrá que hacer todo lo posible, todo lo posible y yo diría que casi hasta lo imposible por salvar, salvar la entrega del sacramento, ¿no? Pero bueno, a veces no es posible y hay que orar también los unos por los otros y tratar de que, bueno, pues Dios ponga la sanación en esos corazones heridos o destruidos y que haga crecer a esas personas, pues, en una vida sana, en una vida, bueno, pues también abierta al perdón, a la misericordia y a construir siempre en positivo, ¿eh? Mi felicitación a todos los matrimonios, ¿eh? Que hacen un esfuerzo realmente sobrehumano y a todos los que se sacrifican desde el noviazgo y a aquellos que no les ha quedado otro razón de ser que, bueno, pues la separación y lo viven, pues también, pues ofreciendo, rezando y haciendo todo lo posible, pues por el camino de la santidad, ¿no? Hoy la iglesia celebra a los mártires romanos Ponciano, Papa e Hipólito Presbítero, que fueron deportados juntos a Cerdeña y con igual condena, adornados al parecer con la misma corona, fueron trasladados finalmente a Roma, Hipólito al cementerio de la vía Tiburtina y el Papa Ponciano al cementerio de Calisto. Al llegar Ponciano a la Pedra de Pedro, en el año 230, encontró a la iglesia dividida por un cisma, cuyo autor era el sacerdote Hipólito, un maestro afamado por su conocimiento de la escritura y por la profundidad de su pensamiento. Hipólito no se había venido a aceptar la elección del diácono Calisto como Papa y, a partir de ese momento, se había erigido en jefe de una comunidad disidente, estimando que él representaba la tradición, en tanto que Calisto y sus sucesores cedían peligrosamente al último capricho. En el año 235 estalló la persecución de Maximiano, constatando que los cristianos de Roma se apoyaban en los dos obispos. El emperador mandó que arrestasen a ambos y les condenó a trabajo forzados. Para que la iglesia no se viera privada de cabeza en circunstancias tan difíciles, Ponciano renunció a su cargo e Hipólito hizo otro tanto. Deportados a Cerdeña se unieron en una misma confesión de fe y no tardaron en encontrar la muerte. Después de la persecución, el Papa Fabián pudo llevar a Roma los cuerpos de ambos mártires. El 13 de agosto es precisamente el aniversario de esta traslación. Pronto se echó en olvido que Hipólito había sido el autor del cisma. Solo se tuvo presente al mártir y doctor hasta el tal punto que un dibujo del siglo IV asocia sus nombres a los de Pedro y Pablo, Sisto y Lorenzo. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de estos mártires Ponciano Papa e Hipólito Presbítero. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.